¿Qué es el programa Rumbo Minero? Tener varias ópticas, varias aristas sobre el tema de lo que va a ser este boom minero con respecto a la economía en general. Muchas personas que no están vinculadas al sector minero o que no tienen de repente el conocimiento directo de cómo el sector minero impacta en los bolsillos de las personas que no le venden nada a la minería, por ejemplo, no saben ni cómo ni cuándo ni por qué, pero saben que cuando los precios del mineral están altos, algo bueno viene. Entonces, lo hemos invitado, gracias por venir, para que nos explique un poco cómo este boom minero impacta en la economía del Perú. Mira, el Perú, no cabe duda, ha sido, es y va a seguir siendo país minero. 60% de nuestros ingresos por exportaciones vienen de minería. Renunciar a la minería es como Carabia Sadeguita renunciar a exportar petróleo. En este momento tenemos un repunte de precios en el mercado internacional. El mercado no favorece, se vive una bonanza. Para mí es inconcebible que tengamos bajo tierra Keyabeco, Tía María, Justa, Conga, todo el potencial minero que tenemos de por medio. ¿Por qué? Porque se nos va la ola, se nos va la oportunidad. Los inversores mineros toman esa señal de los precios en el mercado internacional para llevar a cabo sus inversiones. Y en esa etapa de preinversión es la que más trabajo se gesta. ¿Por qué? Porque hay movimiento de tierras, obras civiles, contratos de personas, contratos intensivos, digamos, en manos de obra. Hay la percepción que la minería no genera empleo, pero diría que eso no es así. La comparan con la construcción y dicen que genera más empleo, ¿no? Pero si uno hace realmente la, digamos, la pirámide de hasta dónde va el empleo, es grandísimo, ¿no? Claro, hay todo un ganastre. El indirecto es 10 veces exponencial. El directo es pequeño. Así es. Hay que aceptarlo. Un puesto de minería que Keyabeco se estima que debe estar más o menos en 150 mil dólares cada puesto de minería. Es caro. Mientras en una microempresa, en un taller mecánico se gesta por 5 mil dólares. Exactamente. Pero ese no es el mensaje. La minería, al llevar a cabo la inversión, posteriormente hay toda una demanda de servicios complementaria. Hay atención en lo que es materiales, equipos, la gente que va a vivir a la mina, la gente que vive en los alrededores, colegios, infraestructura, proveedores, servicios permanentes. Miremos Arequipa. Arequipa en los años 90 prácticamente estaba apagado. Exacto. No había nadie en Arequipa. El parque industrial era una reliquia, un mausoleo histórico en aquel entonces. Y gran parte de su población, la nueva generación, emigró. Hoy día, ¿qué ha sucedido con Arequipa? Cerro Verde. Cerro Verde ha tenido todo un efecto multiplicador porque los ingenieros, los empleados, los trabajadores viven en Arequipa. Necesitan casa, compran carros, viajan, necesitan club, colegios para los hijos, consumen. Entonces, hay todo un efecto permanente para el desarrollo. Yo creo que se hace un análisis puntual, un análisis estático que no es correcto hoy en día. En el caso de Conga, se paró Conga, se paró Cajamarca. El proyecto de Yanacocha tenía una perspectiva muy grande durante la década de los 90 y prácticamente el año 2000, la década de los 2000. Yanacocha fue un proyecto espectacular. La gente se empoderó, comenzó a entrar inversión, se construyeron hoteles, se abrieron restaurantes. Se generó una economía interesante. El proyecto de Conga, que era la ampliación de alguna forma de Yanacocha, iba a incentivar la economía y luego se cayó. Y los índices hoy día de pobreza extrema que hay en Cajamarca es la número uno. Lamentablemente, es la paradoja, ¿no? La paradoja que se vive. Tan rica y tan pobre. Tanta pobreza, ¿no? En tanta riqueza. ¿Por qué? Cajamarca tiene no solamente Conga, no solamente lo que hay de Yanacocha, sino estamos hablando de Michiquillay, que felizmente ha salido. Gol, feliz. Estamos al gol, ya estamos hablando de lo que implica la granja. Río Tinto. Río Tinto. Que implica todo un cobreducto para que salga por Bayóvar. Así es. Es decir, evidentemente podría Cajamarca, de dar opción por estos proyectos mineros, duplicar tranquilamente su PBI en un lazo muy corto, de 8 o 10 años. ¿Qué se hizo mal para que la población se oponga? Porque no ha sentido que la riqueza llegó al bolsillo del más pobre, sino que se quedó de repente en los empresarios locales y no hubo una derrama económica hacia las clases marginales. Creo que mirando, yo diría, no errores, sino lecciones aprendidas. Perfecto. Para mí, lecciones aprendidas fue muy mal manejado el proceso. Y había antecedentes a diversión entre la población. Había incluso el movimiento político de por medio en contra de la minería. Estamos hablando de lo que implicaba la laguna, que realmente sigue contaminada. Y se hizo toda una campaña de parte de los ecologistas, de parte de los ambientalistas. Había antecedentes también en el famoso derrame de mercurio de Yanacoche, que no fue tratado en la forma de vida. Así es. Como emergencia, a que no pase nada. Pero sí sucedió algo. Los antimineros muchas veces, y ahí quisiera que nos esclarezcas, Alejandro, los antimineros muchas veces hablan de que los lugares donde está la minería, en algunos casos, hay pobreza. Y mucha. Y que eso es un claro ejemplo, lo he escuchado, por ejemplo, Arana, algunos de... Es un claro ejemplo de que la minería no soluciona el tema de la pobreza. ¿Qué ha pasado con esos lugares donde se da esa estadística? La minería no puede ser el gobierno de la región tampoco, ¿no? Mira, ahí hay una distorsión del mensaje. ¿Por qué? Porque paradójicamente las minas están en la zona más alejada, más pobres. Eso es cierto. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Se va a arreglar solo? La opción no es que, inicialmente, eso se va a arreglar. Tiene que venir alguien a invertir y como complemento es cómo se genera el desarrollo en la región. O sea, ya era pobre y la minería, en lo que te estoy entendiendo, ya era pobre esa región y la minería lo que hace es apoyar, pero no puede solucionarlo todo. No puede. La opción, mira, hoy día tenemos, pongamos Tamogrande en Piedra. Hubo toda la oposición con la empresa minera que venía para explotar el oro. Hoy día, mucho más contaminado, envenenada a las aguas. Atomizado. Hubo atomizado la población desintegrada y, diría, en mayor pobreza que antes. Cuando hubiera podido venir la empresa de aquel entonces, ¿no? Y, evidentemente, hubiera generado una alternativa súper interesante de desarrollo, ¿no? Ahora, hay un mensaje también de populismo, pues. Es lo que no estamos conscientes hoy día. El populismo tiene tres características. La primera, siempre buscan a quién echarle la culpa. Antes era el imperialismo, después eran las transnacionales, hoy día la globalización y hay que buscar un nuevo culpable. Segunda característica, el populismo, ellos responsabilizan de todo al Estado. ¿Cómo lo va a cubrir el Estado? ¿Con qué recursos? No saben, pero lo culpan al Estado. Lo culpan. Y la tercera, es un papel de víctimas, ¿no? De que nunca ellos asumen su propia responsabilidad, ¿no? Entonces, hoy día, yo lo que veo es aire de un neopopulismo, digamos, en el país, ¿no? Y esto, evidentemente, afecta toda la actividad económica. Alejandro, yo creo que, yo conozco de alguna forma muy bien el tema de Cajamarca. Participé con un proyecto de fondo de empleo para la creación del circuito turístico noramazónico. Y muchas veces se equivocan, sin mala intención, las empresas, las autoridades, la propia sociedad civil empoderada. No te hablo de a pie, ¿no? En el modelo de sostenibilidad de un lugar teniendo el patrimonio y la riqueza. Y eso muchas veces se da porque, lo que tú has señalado, el populismo, el facilismo, el jefe de la comunidad cercana a la zona de influencia de la mina, dicen, necesitamos camionetas para dar los servicios. La minera te regala las camionetas. A los cuatro meses sacaron al presidente de la comunidad y viene otro presidente, le regalan otras tres camionetas y están en un plazo de que cada presidente está apoderándose de camionetas para poder dar servicios y no está solucionando el problema del día a día, que es un clúster, digamos, de papa, elaboración de alcohol, almidón, qué sé yo, alternativas que puedan generar trabajo permanente a esa región. Entonces, lo que ha pasado muchas veces es que están tendiendo la mano a las dádivas y no a la generación. Les enseñamos, no les estamos enseñando a pescar, estamos esperando que les regalen pescado. Eso no debería cambiar. Eso es lo que no debería suceder. Así es. Más aún, mira, un caso interesante es Brasil. En Brasil se dan las concesiones con licencia social. Con licencia social. O sea, el Estado se encarga... De trabajar. De trabajar, sentar esa base. Porque hoy día lo que sucede en el país es que viene, depende del ganador, hay que exigirlo. Así es. Y no respetan, no hay una continuidad. Lo dijo la directiva anterior, yo soy el nuevo directivo de la comunidad y se desconocen los acuerdos. Y también tiene que ver de la minería un esquema diferente. ¿Por qué no pensamos, pongamos, en dar participación en algunos de los casos? Como había un proyecto en Puno, creo que era... Minera, Minera o la Echea, me parece que le daba 3, 4% a la comunidad. Mira, un caso interesante para mí es el caso del holoducto de Alaska. Cuando fueron a atender el holoducto de Alaska, a los indígenas les dijeron que... Les compraban las tierras, dijeron las tierras no se pueden vender, son de Dios. Entonces, le dieron una participación accionaria de un 8 o 10% en el holoducto. Por el peaje. Ya, por el peaje. Lógicamente, ellos no iban a ir directamente. Un headhunter, que les seleccionen los directores, y tuvieron representación, son partícipes. Ahora, en esa figura hay que tener cuidado, ¿no? Porque algunas historias que han habido acá en el Perú con respecto a eso, hay la falta de cultura en la negociación y la desproporción, y el gobierno muchas veces ausente de esa mesa de negociación, hemos podido acceder a mesas de negociación donde se hablaba del 60% para la población y 40% para la empresa minera. No. Y en varios lugares, ¿no? Entonces, yo creo y veo muchas empresas mineras que tienen alternativas involucrándose en el desarrollo de alternativas directamente. Quesos, ganadería, y les ha ido muy bien, ¿no? O sea, Hathaway, por ejemplo, es un caso, ha llevado maestros para hacer unos quesos a Canadá, ha traído maestros franceses acá, y vemos hoy en día un queso que está a punto de comercializarse también en Lima, por lo menos para empezar, y luego la idea es en extranjero, pero el queso es muy bueno. Entonces, si hay alternativas, la cuestión es que la empresa minera va a tener que empezar a meterse, y es lo que está haciendo, directamente apoyar en el desarrollo de estas cosas. Quería preguntarte, para entrar un poco a lo económico, el último reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas informó que las inversiones mineras en el primer trimestre del año se incrementaron en 30% en relación al mismo periodo del 2017. ¿A qué se debe esto? Bueno, en gran parte son proyectos que ya están comprometidos. Ustedes saben que en minería, este compromiso de inversión ocurre tiempo atrás, no es en meses o de un año para otro. Correcto. Entonces, esto ya venía comprometido. Lo que tenemos que ver es de acá para adelante. Tenemos esta bonanza en el mercado internacional, ¿qué hacemos para no dejar bajo tierra los proyectos mineros, el potencial minero que tenemos en el país? Se nos va a ir el carro de la historia y el gobierno tiene que estar firme. Para eso el gobierno. El gobierno tiene que cobernar, tiene que tener autoridad. Y ese es un punto determinante. Yo creo que los dos aspectos claves hoy en día del presidente Vizcarra son lucha contra la corrupción y, evidentemente, autoridad y decisión para hacer las cosas. Concertar no es ceder a todos. Eso no conduce a nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el tema? Se habló el año pasado de la fuga de más o menos 6 mil millones de dólares en oro hacia Bolivia. Y, por supuesto, sabemos algunos temas de Bolivia. Bolivia sí aceptó, al parecer, este material y ha sido declarado, porque Bolivia pasó de mil o de dos mil a seis mil en un solo año, ¿no? O sea, muy probablemente haya habido un tema de contrabando. Contrabando. Pero sí lo metió dentro de su... De su cuenta nacional. Y, digamos, sacó los impuestos sobre eso que era oro nuestro. Entonces, la idea de esto es, ¿qué podemos hacer? Se habla de pequeñas empresas de tratamiento, pequeñas fábricas de tratamiento que están alrededor de un millón de dólares con una oficina en la Sunata al costado. Se habla de todo tipo de cosas, pero lo que sí estamos seguros es que se han hecho reportajes en televisión que cuando la prensa entra a estos lugares hay no solamente prostitución, sino también son tomados por esta gente como si fuese, pues, este... Explotación. De rehenes. La FARC, ¿no? Tomado. Uno para entrar tiene que pedir permiso, así sea la policía. Entonces, estamos hablando también de que hay que tomar acciones un poco más radicales al respecto, ¿no? Es que se requiere gobernar, pues, autoridad. Si empezamos porque la población se quiere levantar, pasamos por encima de Sunas y terminamos que ya no hay tarifas, porque simplemente la población lo pide. En el norte reclaman por los peajes, se suprimen los peajes. Es peligroso. ¿En qué situación queda Ocitrán? ¿En qué situación queda Sunas? ¿Cuál es el mensaje acá futuro? Que si quieres hacer algo, presiona. Es un gobierno totalmente débil. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Si bien soy optimista, tenía que haber un cambio. Se están dando las líneas maestras, pero tiene que haber gobierno. Tiene que haber autoridad. Estamos a un paso de que puedan haber convulsiones sociales permanentes. Hoy día, con el tema de los peajes, que ya todo el mundo quiere no reconocer, y los mensajes a veces no son tan concretos y no hay renegociación. Lo que vamos a ver es una mejor evaluación, etcétera. Pero el otro día miraba en la televisión y me decían que vamos a ver que la gente no le afecte. Hay un modelo de negocio que fue elaborado para poder desarrollar un peaje y que tiene que ser sostenible en el tiempo y si no, la responsabilidad es del Estado. Es que no han entendido lo que es economía de mercado. Me da la impresión que el primer ministro no ha entendido. Al dar ese mensaje de decir, vamos a ver la población en la que dirá, no es así. Una economía de mercado y organismos reguladores, que fijan las tarifas en función del costo, de la inversión que tiene que hacer. Y en Moquegua había que hacer una inversión. Así es. Esa tiene que salir de algún lado y tenía que salir del reajuste de tarifas, pero no pasar encima del organismo regulador. Entonces, ¿qué viene? Esa es la parte que a mí me preocupa. Yo creo que concertar no es ceder en todo. Así es. A la larga, eso no es sostenible. Y en el tema de la minería de oro, que se refería Jorge justamente, que Hernando de Soto tenía un proyecto con el planteamiento de Keiko Fujimori, cuando postula a la presidencia. ¿Por qué no recoger un modelo de tratar de buscar la formalidad de ese menú? No hablo del oro ilegal, sino del oro informal, que debe tener mecanismos tributarios adecuados para poder generar un sistema de trazabilidad, un sistema de pago de impuestos, sin llegar justamente a las observaciones que hacía Jorge, del daño social que hay de la explotación del hombre por el hombre, o la prostitución, o... Toda la promiscuidad. La promiscuidad que genera. No hay un mecanismo que pueda acogerse, porque estamos hablando de 6.000 kilos de oro. 6.000 millones de dólares. Imagínate. Le hemos arreglado la balanza de pagos a Bolivia. Claro, pero nosotros sí tuvimos el perjuicio y eso se fue. Entonces, ¿por qué no encontrar mecanismos en los cuales compensemos determinadas situaciones para poder formalizar? Adicionando lo que dice Carlos, ya se está haciendo ese mineral, ya se está extrayendo ese mineral, se está tratando que salga por contrabando, es pues... Perjudicial. O sea, ni siquiera tienes que tomar acciones para algo que, por ejemplo, como la prostitución o como la droga, que algo que después no puedes vender. Si no tienes que tomar acciones sobre algo que realmente puede ser muy rentable para el gobierno. Claro. Y voy un poquito más. Es más fácil vender un kilo de coca que un kilo de oro. A ese nivel se ha llegado en nuestro país.